Hola, en este video queremos mostrarle cómo asignar un micrófono a nuestro programa Radio Voz para de esa manera poder hacer programaciones en vivo también. Ok, ya tenemos el programa abierto, nos vamos a venir a esta opción de preferencias, nos vamos a venir a esta opción donde dice entrada y de esta parte o en este lugar nos dice botón de micrófono. Nosotros desde esta opción le vamos a asignar cuál va a ser el micrófono que vamos a utilizar para hablar en vivo, en este caso por nuestro programa de radio. Venimos a esta opción, asignamos aquí esta opción que dice cambiar, en este caso seleccionamos direct sound aquí en esta opción y en esta partecita nos va a mostrar si nuestro micrófono por ejemplo es USB, como es este primero que estamos utilizando nosotros, al colocar o asignar este micrófono, cuando nosotros vayamos a utilizar, vamos a asignarlo para mostrarlo, ya nos sale aquí el micrófono, cuando nosotros vayamos a hablar en vivo y presionemos el botoncito que está aquí en la partecita de abajo de micrófono, automáticamente el programa va a capturar el audio que nosotros o de nuestro micrófono que nosotros asignamos en esta opción. Si nuestro micrófono es USB nos va a salir aquí, si nuestro micrófono es lineal, si lo conectamos por la entrada color rosito o color pink en la parte de atrás y es lineal, nos va a salir aquí activado como la opción de micrófono, en este caso de la computadora y de esa manera vamos a decirle al programa con cuál micrófono él tiene que utilizar cada vez que nosotros vayamos a hablar en vivo. Así que es bien fácil, vamos a repetir los pasos para que ustedes lo puedan ver, vamos a salir aquí, nos vamos a preferencias, entrada y recuerden desde esta opción nosotros cambiamos o asignamos en este caso el micrófono que vayamos a utilizar con nuestro programa de radio voz. Así que de esa forma y de esa forma sencilla pueden ustedes asignarlo y utilizarlo para hablar en vivo. Así que bueno, esperemos que este vídeo le haya sido de utilidad, le invitamos a suscribirse a nuestro canal en el caso que no lo hayan hecho hasta el momento y también recomendarlo con otras personas así van a poder acceder a este contenido. Bueno, muchas gracias, muy amable y nos vemos en el próximo vídeo.